¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor, Magda, muchas gracias. Buenas tardes, condiciones de cielo medio nublado, al menos durante las últimas horas en buena parte del país, importantes lapsos de sol. Sin embargo, ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche es muy alta la probabilidad de lluvias de actividad eléctrica asociado a distintos sistemas y sobre todo a toda la humedad que está ingresando desde el Golfo de México. Las lluvias deben de estar apareciendo al menos en el norte, en el noreste del país y, por supuesto, también en el centro del territorio nacional. Y asociado también a esos flujos de humedad, al menos para el sureste del territorio nacional, es muy alta la probabilidad de lluvias de manera dispersa en el transcurso de las próximas horas. ¿Qué esperamos para los próximos días? Al menos para este viernes, ya fin de semana, cielo medio nublado que se mantiene en el centro y sur del país, alta la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica con temperaturas cercanas a los 29 grados en Querétaro, en Tlaxcala, 33 en Cuernavaca, en Oaxaca, 34 en Huatulco, 33 en Acapulco y 33 la máxima que esperamos para el área de Ixtapa. Aquí en la Ciudad de México también se mantiene alta la probabilidad de lluvia ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche. Condiciones que se mantienen para el día de mañana, cielo medio nublado, 14 la mínima y hasta los 29 grados centígrados, alcanzando ya en el transcurso de la tarde. Y así la probabilidad de chubascos aislados también está latente para este próximo sábado, domingo y, por supuesto, también para este próximo lunes, con temperaturas mínimas entre los 12 y los 13 grados y ya por las tardes se recuperan para alcanzar entre los 27 y los 28. En Puebla, 12 con 26 para el día de mañana, cielo medio nublado. Igual para Toluca, se mantiene frío durante las primeras horas de la jornada con valores mínimos alrededor de los 9 grados, 18 con 33 en León, 34 para la Perla Tapatía, cielo medio nublado. También se mantiene la probabilidad de lluvias y descargas eléctricas, sobre todo ya por la tarde o noche. Condiciones que esperamos para sábado, domingo y también para el próximo lunes. Las temperaturas no cambian, se mantienen bastante estables, con mínimas entre los 15 y los 16 grados y máximas alrededor de los 33. En la Riviera Nayarit, un ambiente bastante cálido, al menos durante las últimas horas. Cielo parcialmente soleado, las temperaturas se mantienen cercanas a los 31, 32 y ya al finalizar la tarde, los flujos de humedad comienzan a invadir, sobre todo en las zonas montañosas, donde también es alta la probabilidad de lluvias muy aisladas. Para el día de mañana, entre los 31 y los 32, en Tepic, en San Blas y en Nuevo Vallarta. Hablando de Nuevo Vallarta, precisamente, desalando rápidamente el pronóstico para sábado y domingo, ya que esperamos un cielo medio nublado, al menos en el transcurso de las primeras horas del día. Ya por la tarde, importantes lapsos de sol con temperaturas cercanas a los 32. Hacia el noroeste del país, hay que... ... ... ...